Bajo la coordinación de la Gobernación del Valle del Cauca, la Fuerza Pública tiene listo el plan de seguridad para que propios turistas puedan movilizarse con tranquilidad por la vía del departamento y los sitios turísticos y religiosos durante la Semana Mayor. En esta Semana Santa lo que queremos hacer es una recomendación respetuosa a todos los vallecaucanos que están haciendo uso de los corredores viales del departamento para el mantenimiento de las normas de tránsito, en especial aquellas que pueden poner en riesgo su vida como es el no consumo de alcohol o bebidas embriagantes, el mantenimiento de los límites de velocidad. Los dispositivos de seguridad contarán con más de 200 efectivos de la policía de carreteras y 18 puestos de control. Todos los conductores, sea motocicleta o vehículo, debemos de tener en cuenta el estado mecánico de nuestros vehículos antes de iniciar una marcha, segundo, pues estar pendiente, si vamos a hacer un viaje más de dos horas, tres horas, pues debemos de tener en cuenta que si tenemos microsueño o cansancio, debemos realizar una pausa activa. Las autoridades esperan que a pesar de las restricciones de la movilidad por la pandemia, por las carreteras de la región transiten al menos 400.000 vehículos durante la temporada de Semana Santa.